Bien, estamos con Armativas Jugo, el número 7 del equipo ganador de Bancario, 2 a 0. Partido trabajado, pero un gran triunfo al final, ¿no? Sí, sí, la verdad que un partido complicado, pero vinimos a buscar los 3 puntos y creo que... Sola pelota, llega el corte sin embargo para cubrir en Somariva. Le queda la pelota para Rivarola y va para que define ahora Aguilera contra el arquero. Abajo el arquero quedó el rebote para Costa, ahora sí, ¡goool! ¡Gooooool! Pisa Aguilera contra la marca de Ibáñez, sigue Aguilera, va el toque para quién, para Costa. Otra vez para Aguilera, muy buena, puede ser el segundo, atención, mira el centro atrás, Costa, canto a Costa, canto a Costa, canto a Costa, canto a Gol. ¡Gooooool! Sí, sí, la verdad que armamos un lindo grupo, somos prácticamente amigos, nosotros entrenamos la semana y siempre los que no juegan apoyan de afuera, así que eso es lo bueno, estamos todos para sumar. Bueno, Mati, a seguir disfrutando. Dale, muy amable, un abrazo, chau, chau.